¿Quieren conocer este pequeño monstruo, pero envenenado? ¿Qué esperan? Vamos a ver el video. Bueno muchachos, como ustedes ya lo saben, dale like, suscríbase, compartan, así me ayudarán y apoyarán con estos videos para ustedes. Desde aquí, el analista FJ. Hola, bienvenidos a un nuevo video, aquí en el analista. Quédate a ver los siguientes videos y mucho más, porque aquí se va a poner muy bueno. ¡Corre el video! Iniciemos con unas buenas tomas. Codiciada y deseada por muchos. Me entenderán, ya que está un poco sucia, pues es una moto de campo. ¡Suscríbete al canal! Debajo de su cómodo asiento, con un motor de 400 centímetros cúbicos, monocilíndrico, desarrollando una fuerza de 26.5 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones, con un torque de 33.3 Nm a 5.500 revoluciones. Transmisión de 5 velocidades más la reversa, con un sistema de refrigeración en aceite y con su respectivo radiador y ventilador. Motor de 4 tiempos. 4x4, ¿no? Doble tracción. Transporta la carga difícil de una manera sencilla. Gracias a su potencia, podrás conducirlo en cualquier lugar. Eso sí tiene una fuerza brutal, pero velocidad no tiene. Desarrollando una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Es demasiado para una cuatrimoto. Haciendo unas pruebas en todos los sentidos. En barro, pasto, subiendo lo más. De verdad se comporta brutal. Una fuerza bestial. Su manejo es muy fácil, ya que trae una caja semi-automática. Y su acelerador es de tope, con un freno trasero de pedal en la parte de abajo y con un freno delantero con su manigueta típica de una moto. Y también trae su freno de mano en la manigueta del lado izquierdo. Dejemos de editarlo y vamos a ver sus luces. Con tres luces. Es un poco expansiva, como hacia arriba, como hacia los lados, pero alumbra muy bien. Y dos stop. No tiene direccionales, ya que es una moto que la tienen para el campo. Pero no quedaría mal que lo tuviera. Bueno. Ah, y su luz la trae en el volante. Con eso nos queda más fácil para poder alumbrar a un objetivo. Tan sustosas imágenes, ¿no? Con un valor de 5.500 dólares. Un poco costoso. Podría comprarme una camioneta con este valor. Bueno, viejita, ¿no? Bueno, muchachos. Con esto concluimos este video. Esa es la historia que les quería contar. Mi experiencia y un poco a fondo de la moto. Es una experiencia muy bonita. Pues familia, no siendo más, nos despedimos con este grandioso día. Dios me los bendiga. Ya saben, dale like, suscríbanse y compartan. Es gratis. Chao, chao. Y antes de que se vayan, podrían ver este, o este, o este, o tal vez mejor este. O mejor dicho, todos mis videos. Adiós. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina